Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les depito, Ciudad de México, Calístico. Los moros celestiales anuncian la llegada del gladiador que recibió la bendición en manos de Fray Tormenta. El hombre que sin ningún rencor mira de frente a cada uno de sus rivales. Moderno príncipe de plata y oro, ¡Místico! ¡Místico! Las rivalidades siguen encendidas en el Consejo Mundial. Es el último de su estirpe, el gladiador de otro nivel, ¡Último guerrero! Lo acompaña el perico Zacarías. Demostrando su calidad a pasos agigantados. Su fe lo ha llevado a lugares inimaginables. Orgulloso representante de la Escuela Tapatía, llega hasta este escenario de las grandes estrellas, ¡El inmortal! ¡Titán! 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 El mesías de la lucha libre, la crema de la crema del pancracio mexicano! Señoras y señores, con ustedes, Gilbert, el boricua! Enfrascado en una rivalidad sin salida. Viene a hacerle frente a su rival, mirada asesina, devorador de pecados, ¡Él es Cyber Defendment! Señoras y señores, un encuentro en relevos increíbles. Lucharán a ganar dos de tres caídas del límite de tiempo. Capital de la esquina, Último Guerrero. Capital de la esquina, opuesta, ¡Cyber de Maymay! Bueno, señoras y señores, aquí estamos. Esa lucha súper especial para todos ustedes. Veremos qué sucede. Rivalidades tremendas. Una de ellas, no hay que ir por detalle. Último Guerrero y Cyber de Maymay. Ahí está a la derecha la pantalla del Consejo Mundial. Abrazo cordial para todos ustedes. Aparece carístico, aparece bístico. Titán en la esquina de los chicos. Vanos.com. Gilbert Boricua. Veremos cómo se pone esto. Julio César Rivera. Esto va a sacar chispas en serio. Y esto saca chispas, por supuesto, la locura. Esa rivalidad de Cyber. Y del último Guerrero en esta combinación, en relevos increíbles aún más. Ahí está el inmortal Titán, que ya lo hemos visto cuando le sale lo negro del corazón y luce bastante bien. Hoy con dos monstruos llamados Gilbert y Cyber. Tenemos invitados pronto. Dos hombres verdaderamente peligrosos y polémicos. Ya están visitando este palco de transmisiones. Cyber y el último Guerrero. Vean nada más esto. Titán queriendo arrancar la máscara de místico de plata y oro. Entre tanto, también, las acciones están por donde quiera que uno voltee. Pero este es un foco de atención también intenso. Busca reaccionar ahí. Carístico frente al mesías de la lucha libre. Este Gilbert, el boricua, que regresa así por la puerta grande al Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo decía Maga estos hombres en esta combinación. Cyber y Gilbert. ¡Cuidado con ellos! Efectivamente, Julio César Rivera que aparece el último de su estirpe. Y están calientitos los ánimos entre él y Cyber, the main man. Ambos no se pueden ver. Ya no caben en el mismo escenario. Y todo mundo sabe que estos dos hombres quieren las cabelleras. Vamos a ver en qué termina todo esto. Hay ciertos problemas ahí entre Cyber y Gilbert, el boricua. Sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Se le adelanta. Se le adelanta. Tres latiros. Oye, chico. Oye, chico. ¿Qué pasó? Eso le dice. El de la Isla del Encanto se le adelantó a Cyber, the main man. Y Titán dice... Y empiezan las discusiones, eh. Y Titán dice... Dense. Son del peso. Son del Forge. Vamos. En el pasado, grandes dificultades. Claro que sí. Entre Gilbert y Silver. Y bueno. Mira. Titán no sabe lo que está pasando. Vean nada más cómo se va. Gilbert, el boricua. Con todo sobre el último guerrero. No sé qué va a pasar, Miguel Hinares. Van sobre el último guerrero. Todo el mundo quiere con él. Gilbert, Cyber, the main man. Todo el mundo. Primera caída fue para los rufianes. Se van sobre el capitán último guerrero. Nadie, absolutamente nadie quisiera estar en las botas de luchador de otro nivel. Y vean nada más. No, no, no. ¿Quién está sometiendo también al último guerrero? Ni más ni menos que el inmortal titán. Mira. La ley del post. Eso sí que duele. Se va de sobar, Juan Carlos. ¿Tú cómo sabes que duele, Julio? Me lo imagino, eh. Me lo imagino, me lo imagino. Vamos a realizarlo ciertamente contigo. Por lo pronto no le importa el castigo sobre Carístico viene Titán de Jalisco, México. Ya se fue la primera caída y sigue el sufrimiento para último guerrero. No sé, la bronca es entre último y Cyber, pero Miguelito no sé qué va a pasar. Aquí estamos en la magia de la repetición. Iba a intentar la garra. Lo sorprende, señoras y señores, Gilbert Moricua con una navajita. Y de ahí se llevaba, ven ustedes, aquí estaba. Intentaba la garra, un choque slam. Y luego la navajita, el toque de espaldas ahí por parte de Gilbert Moricua para el último guerrero. Continuamos, señoras y señores, vámonos a la segunda caída número dos. Transmitiendo desde la México Catedral. Observen el ambiente. Muchos aficionados, muchas parejas, muchas familias. Ahora el mundo para disfrutar del deporte favorito, la lucha libre profesional. Y ahí está el referee en su labor de llevar a buen término. Perdón, Maga. Esta batalla adelante. Sigue la discusión ahí entre Siver y Gilbert. Algo, algo no les está gustando. Se están calentando los ánimos. Yo pensé que se estaban poniendo de acuerdo nuevamente, pero no. Ahí, bueno, mira. Ahí por lo menos están. Para que no se pisen al menos ellos. Están tratando de acoplarse, de ir sobre un mismo objetivo que en este caso es el último de su estirpe. El castigo por parte de Titán sobre Carístico. Vamos a ver en qué termina todo esto. Gilbert empieza a fustigar a este hombre que es el que revolucionó la lucha libre mexicana. Y le están dando durísimo Miguel Hinares. Así es, efectivamente, Lobardo. Y vuelve la discusión. Otra vez, por Dios. Los empujones ya entre Gilbert y Siver de Bain Man. Bueno, pues los ánimos encendidos. No hay que perderlos de vista. Oiga, Miguel. Y podríamos pensar también que los ánimos están encendidos entre Místico y Carístico. Pero ellos sí están, así como grandes profesionales, fumando la pipa de la paz. Hoy este Titán en un plan rudo. Vaya patadón. Y ahora ha ingresado señoras y señores de Místico. Pero ahí están rápidamente Gilbert del Boricua y Siver de Bain Man. A patadas el tratamiento para el Príncipe de Plata y Oro. Hay una llamada de atención del referee en turno. Adolfo González, la bestia negra. Un Titán que efectivamente ya lo decía Julio. Conocemos el temperamento también de Titán. Lo hemos visto en plan de Rufián. Y hoy acoplado con estos hombres, aunque... Está confundido. Otra vez. Vamos a ver esto. Pero bueno, Benzer está apoyando. Ahí lo tenemos. Y todo sobre el último guerrero, Juan Carlos. Y señor. Se quiere meter, creo yo, una discordia también. Gilbert del Boricua. Viene ya. Siver de Bain Man. Por encima lo saca. Último guerrero. Falla Titán. Viene antebrazos sobre Gilbert del Boricua. Después antebrazos sobre Titán. Desvanece ya a Siver de Bain Man. Viene. Y golpea las costillas. Y al frío resposo piso se va. Entrega inmediata. Sí señor. Viene la tercera de la plancha que hace. Ahora Místico. Aparece Carístico también. Acción de la segunda caída. Arbolito doble patada. Ante los oponentes de los chicos balos. ¡Ay, ay, ay! Toman distancia. Místico viene por encima. El mortal es al frente. Y aquí viene Carístico. Convertido en una flecha humiente. ¡Cuidado! Y ahí está Siver enfrentando al último de su estirpe. Los protagonistas. Viene con esta nave espacial guerrera. Cierren las compuertas. Y ahí está señoras y señores terminando este castigo brutal. El último de su estirpe. Al final se llevan esta caída. En estos relevos increíbles. Místico, Carístico. Y el último de su estirpe. Jalaron al mismo lado. Hasta el momento ellos vienen. Ellos sin problemas. Y ahí sigue la discusión. Ve nada más como se pone ahí. El Mesías de la lucha libre. Encarando al devorador de pecados. Esa es la repetición amigos del Consejo Mundial. Estupendo. El mortal al frente que hace. Místico así sobre el Chile el Goriqua. Se lo lleva a esta forma. Y el tope magistral del de Tepito. Que es Carístico. Ante el caliciense Titán. Después ahí. Dónde entra la pierna que realiza. Último Guerrero. Empieza la construcción. La sumisión. El dolor tremendo en el rostro del ciber de Baymen. Vean aquí viene. El Pulpo Guerrero. Lo cierra fuertemente. Rendición. Se rinde este. Una por bando. Así pues amigos aficionados. Estamos llegando a la recta final. La tercera caída. Desde la monumental Arena México. En esta lucha. En relevos increíbles. Relevos australiados. Pero increíbles. Un rudo ahí. En la esquina técnica de Místico y Carístico. Y un técnico en la esquina. Ruda ya el codazo. Bueno. Ándale. La gota que derrama el vaso. Golpeó ciber a Gilbert el Moricua. Sin embargo ahí arrebete sobre el último guerrero Gilbert el Moricua. La incorpora ciber. Y bueno pues hay un reclamo. Déjame lo vi. Sí. Y lo van a llevar a la zona de cuerdas. Esquiva perfectamente. El double cross line ahí por parte de el último guerrero. Arqueando ligeramente los brazos ahí para llevarlos. En ese impacto. Una de las dos variantes del golpe de antebrazo. Cuando tenemos ahora a este que es el Místico enfrentando a Titán. Eso luce interesante Miguel. Muchas veces compañeros hoy el destino los ha colocado en esquinas contrarias. Vamos a ver. Ahora sí. Juan Carlos de qué cuero salen más correas. Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Los dos jaliscienses. La capital mundial del tequila. El mariachi. Y los ojos hermosos. Cuando pronto gran toma esta que manda la producción del consejo mundial. Sale Titán simplemente para dejar puesto a Gilbert el Moricua. Vaya Puerto Rico. Qué país. Qué es la isla tan pequeña pero qué grande de deportistas y de gentes. Y como recuerdo la ciudad que más me gusta se la recuerdo con mucho gusto. ¿Cuál? Fajardo. ¿Por qué? Pues no sé, pero bonito Fajardo en Puerto Rico. ¿Eres originario de ahí? Perdón. ¿Eres originario de ahí? Como que algo dejaste por aquellos rumbos. Sí, ¿verdad? Vamos a ir después para allá. Por lo pronto aquí está Chilber empujando un elemento de menor tonelaje como Místico. Que tiene magia, Místico. Y después ahí descargando el raquetazo. El mexicano sobre el Moricua. De aquí para allá. Toma, dame, dame y toma. Patada con giro que hace. Ascendente de Gilbert. Otra patada de Místico que tiene astucia, tiene habilidad. Va con una redondilla. Motadas atrás que realiza. El mexicano de Jalisco. Viene, aprieta ya el cuello de Gilbert. Con pinzas voladas. Acción de la tercera. Vamos, lucha súper especial. En este caso, a través del Consejo de la Lucha Libre. La segunda, tercera. Motadas atrás. De Místico. Y después el tackle perfecto por parte de Gilbert. Aquí viene el de Puerto Rico. Calando fuerte. Pero está calando la máscara. Y eso es lo más valioso de un gladiador. El reglamento lo dice muy claramente. Que en cuanto se rompa la máscara del rival o se la arranquen. En automático estarán descalificados. ¿Y tú crees que la bestia negra puede hacer entender ahí a Gilbert? No, mejor se queda calladito. Ahí Gilbert se pasa. Viene Místico. Místico. Quede en amago. Saluda a propios y extraños escribas y fariseos apocalípticos e integrados. Y este es Calístico. Desde todo lo alto cayó como de una nube. De la nube más alta. Calístico. Oye, Maga, te digo algo. Mientras eso sucede. Sí. Hay un intercambio de miradas pero feroces entre Gilbert y Siver. Y además como que se están diciendo algunas cosas ahí mientras viene este intercambio. Y ahí viene Calístico. La patada primero con giro para terminar con esa patada a la cara. Ándale. El referee determina que eso es violación al reglamento. Y para eso está la bestia negra. A toro galope. Titán. Titán. Trata de utilizar sus recursos. La flexibilidad. La patada que da en la cara. El giro. El golpe. El azotón que se escucha en cada rincón de la arena. Y al final la bestia negra resulta insuficiente para hacer entender a este Titán de que está infringiendo el reglamento. Oye Maga, yo quiero ver después de esta batalla si Calístico y Místico se la perdonan a Titán. Es difícil. Y aquí está la vertical para terminar con estas tijeras. Cuidado. Volantín para terminar con las aspiraciones momentáneas de Calístico. Va a saltar Titán. Titán a la una, a las dos. Fuera abajo. Ese fue el inmortal. Bueno, pues aquí tenemos a Gilbert el Boricua. Frente a este hombre que es el Místico quedando en la ceca del cuadrilátero. Vuelen su shiri ahí por parte de Místico. Y el mortal, el Munzol, desde la zona de cuerdas. El mortal hacia atrás. Señoras y señores. ¿Qué va a pasar aquí Miguelito? La que se ha armado. Chocando prácticamente. Oh. Y ahora observa Gilbert. Gilbert no puede volar. Aquí se lanza. Se lleva a su propio compañero y a los rivales. Y van a quedar. Frente a frente. Ciber de Baymen. Frente al luchador de otro nivel. El último guerrero. Hacia la esquina. Esquiva perfectamente. Toma distancia. Una bacleada de Ciber. Pero ya. Lo tiene, lo tiene. Cuidado. Ingresando. A ver, no son compañeros. Ciber el Boricua. Atención uno. Dos. Dos segundos. Vaya. No pasa nada. Esa bronca me está gustando. El aguas calientes. Y el Boricua. Toma la cintura. Power bomb sobre el último guerrero. Con permiso. Dice el mexicano. El Boricua lo cubren. No, no. Eso no tiene que contar. Es uno contra uno solamente. Exactamente. Vamos a ver qué sucede. Aquí está Ciber. Se levanta ya lentamente. Último guerrero. Foul. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Tres días! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muchas historias! Último Guerrero Tú ya sabes que desde hace tiempo años yo quería un mano a mano aquí en tu casa pero ¿sabes qué? ¿Qué más? Que te andas viendo no eres los pantalones de tu sitio Último Guerrero dices que eres de otro nivel pero déjame decirlo yo soy pero pues ya se armó aquí y tan por querer se llevó tremendo ¡Gracias! 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 Hace muchos años esa cabellera al Ciber Baby todo lo que le corresponde le pertenece a Tito Guerrero y tú venir aquí tú eres desorden sí primero le voy a ese campeonato y era sí y después puedes hacer lo que quieras que tú dices que yo no puedo hacer lo que quieras siempre lo he hecho espera que me paro yo te reto a ti esta maldita cabellera ver si tú eres el gran luchador a ver nada más fórmese fórmese fórmate ya se armó un triángulo aquí Borigua y Nético quiero decirles que en mi casa en la arena tengo los gente para los dos pero primero 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 un cibernético y luego cuando acabe con él y es tú por eso es de otro nivel creo que el último guerrero sí preciso efectivamente pues no se echa para atrás el último nada más faltaba eso es un elemento de gran capacidad y vaya bronca que se da de Silver el Boricua y Silver de Mayman la gente es testigo como usted que lo sigue atrás del Conce queda candente no sé no sé qué va a pasar lo cierto es titán no te metas en atrás por favor no es necesario titán certísimo y queda el asunto vamos a la masión ahí está el inmortal sensacional sobre y después vea nada más tico de plata y oro haciendo lo suyo llevando también al rival Gilbert también surcaba el espacio de esta manera frente a frente los hombres de la gran rival y el último guerrero aparece el supuesto compañero así aparece esta confrontación ni más ni menos que es la lucha libre y Silver se podría decir que le comió el mandastia hay coraje potencia por parte de Silver bueno recordemos el momento exacto la bestia negra que no que no vi y ni tampoco podí el foul descarado por Silver una vez más sobre lucha nivel el último guerrero un polémico era para el análisis ahí para el comentario y como lo decíamos para la total y como lo decíamos el final y como lo decíamos